Bueno, muchas bendiciones. Quiero aclarar un detallito de una foto, de una conversación que subí de una muchacha que me mandó un mensaje que si yo le mandaba un dinero por celo, ella me mandaba algún tipo de fotos, como que me mandaba de todo, algún tipo de foto desnuda insinuándome algo de eso. Yo subí esta conversación en las redes sociales, muchas personas lo aplaudieron, otras personas dijeron que no, que eso, que qué tipo de caballerosidad, que yo no era caballeroso. Yo voy a decir algo, yo siento que uno de los hombres más, uno de los religiosos más caballerosos a través de los años en redes sociales con las damas y las mujeres he sido yo. A mí me han salido varias mujeres a través de estos años a ofenderme en redes sociales y yo nunca le he hecho una directa a una mujer, nunca le he faltado el respeto a una mujer, nunca. Yo, porque yo pienso que eso no, el destino se encarga de eso y un caballero, un hombre no tiene que estar fajado con una mujer, eso se ve bien feo, los hombres no se pelean ni se, ni discuten con las mujeres y nada de eso. Eso de un hombre está, eso se ve muy denigrante de un hombre. Ahora, voy a decir algo, yo he sido bien condescendiente con el género femenino, con las mujeres, he sido bien educado, condescendiente, he sido bien amable, he sido bien paciente con las damas, que siempre con mis seguidoras, siempre con todas las mujeres yo he sido bien amable, cuando puedo contestarle un mensaje le respondo, siempre bien respetuoso. Nunca he hecho una directa desde mi cama, acostado, con el pecho afuera, nunca he hecho una directa en camiseta. Yo creo que una vez hace muchísimo tiempo una directa en camiseta porque estaba a ciento y pico grados de temperatura, así mucho calor, pero nunca yo me he sentado a hacer una directa en camiseta. Nunca yo he salido en camiseta, así, en mi cama, en una directa. Nunca, nunca he sido bien respetuoso siempre con las mujeres y siempre he sido bien caballeroso con las damas, pero, pero con las serpientes venenosas no se puede ser caballeroso. Yo los voy a decir algo a ustedes. Yo tengo una estabilidad en mi vida. Yo tengo mi ori bien alineado, demasiado alineado y tengo una estabilidad, una ecuanimidad, un balance muy lindo, con mucho H, muy, 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 muy refrescante en mi vida. Tengo mi esposa, consecuentemente a ello, tengo mi hijo, tengo mi hogar, no casa. Yo no tengo casa, yo tengo un hogar. Tengo un templo religioso. Tengo muchas cosas que el pilar de la mayoría de todas esas cosas es mi señora, es mi esposa. Es mi, 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 mi todo. Es mi todo. Que es reina arencibia, como muchos la han de conocer. La persona, la mujer o el hombre, en este caso la mujer, que venga a querer interrumpir esa estabilidad, se está metiendo automáticamente con la estabilidad de mi hijo. Se está metiendo con la estabilidad de mi hogar, de mi casa. Se está metiendo con mi ori. Me quiere desalinear mi ori. Yo no puedo ser caballeroso con este tipo de personas. Yo no puedo ser. Yo soy caballeroso con una dama, con una mujer o con una mujer que haya sido pareja mía. Ah, si quiere hablar de mí cuando nos separamos. Ah, no importa. Yo soy caballeroso con ella. Porque en algún momento representó algo en mi vida, en un momento determinado. Pero yo no puedo ser caballeroso con una mujer que se me esté ofreciendo y quiera romper. Porque cuando tú haces eso, yo no lo estoy viendo como que, ah, tú te me estás ofreciendo. Yo estoy viendo que tú quieres romper mi estabilidad. Y cuando yo lo veo así, yo lo veo más por la estabilidad de mi hijo. No, la estabilidad de mi hogar, la estabilidad de mi templo religioso. No existe. No existe. Y a la serpiente se le tienen que cortar la cabeza de raíz. Yo soy el tipo de hombre que yo le pongo el parche ante que salga la herida. ¿Ustedes creen que este es el único mensaje que a mí me ha entrado? No, no. A mí me entran muchos mensajes a diario, muchos mensajes al mes. 5.000, 6.000 mensajes al mes. Me entran solamente por Facebook. Y muchos mensajes son de esto. Pero yo no me dedico a subir este tipo de mensajes. Ustedes saben por qué lo hice con esta señora. Ahora, para que las demás personas vean que conmigo a casa del trompo no se puede venir a bailar. Porque no existe de ninguna manera que nadie a mí me pueda separar de mi esposa. Ni mediante de un mensaje, ni mediante de una foto, ni mediante de una conversación, ni mediante de una brujería, porque para eso están fritos. Ni mediante nada, ni mediante de un chisme, porque yo soy una persona que quien sabe de dónde viene y sabe dónde está posesionado en estos momentos y sabe a dónde va, es imposible interrumpir el destino de esa persona. Entonces, yo soy un hombre, un hombre religioso, padre, esposo, hermano, amigo, padrino, hijo, nieto también, que yo vivo muy enfocado. Yo soy un caballo que estoy enfocado a las 24 horas del día. Yo no me desenfoco. Yo no me desenfoco. Entonces, cuando tú eres una persona que tú vives enfocado, es imposible. Hay hombres que tienen varios vicios, varias debilidades. Hay hombres que sus debilidades son las mujeres. Hay hombres que sus debilidades son la infidelidad. Hay hombres que sus debilidades son el alcohol. Hay hombres que sus debilidades son los carros, la droga. Hay hombres que, mira, mi debilidad son los libros, el estudio, mi debilidad. Yo veo un libro de mil pesos, me lo compro. No me importa si no tengo que pagar la renta. Yo veo un libro de 200 pesos, me lo compro. Yo veo un libro, yo puedo estar vestido en chancleta, en chancleta, pero veo un libro de 300 pesos y me lo compro. Y me lo compro. Esa es mi debilidad. Y bueno, por supuesto, mi hijo. Pero mi debilidad es el estudio, los libros. Yo no sufro de ese tipo de debilidad. Gracias a Dios, yo no sufro de que alante de mí puede pasar una Beyoncé. Yo no sufro de ese tipo de debilidad. Yo veo, yo me fijo en otras cosas en una mujer. Y ya en lo que yo me he ido a fijar, ya yo me fijé en una mujer que es mi esposa, reina Arencibia. Porque cuando tú te enamoras de adentro para afuera y no de afuera para adentro, ya lo de afuera para adentro para ti no significa ningún tipo de nada. Entonces a mí me pueden mandar mensajes de cualquier mujer, cualquier señora, cualquier muchacha. Les voy a hacer pasar una vergüenza. Con mi estabilidad nadie se puede meter. Y cuando hablo de enamorarse de adentro para afuera, no se crea que a mí no, yo no voy a enamorar físico de mi esposa. Para mí mi esposa es la mujer más bonita del mundo. No se lo permito ni a mi madre que venga a interrumpir mi estabilidad en mi matrimonio. Ni a mi madre, ni a mi madre, ni a Oya bajando del cielo, ni a Francisca Lucumisa bajando del cielo. No se lo permito ni a mi madre. Porque hasta un día en una misa, una muertica quiso inflar y le dije no, 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 no. Te equivocaste. ¿Me entiendes? Entonces, damas y caballeros no se trata de un tema de caballerosidad. Se trata de un tema, porque ustedes tienen un mal concepto de lo que es un caballero hoy en día. Se trata de un tema de cortar el problema de raíz. Cuando tú eliminas el veneno de raíz, ya tú no permites que otras hierbas malas vengan a crecer en tu patio. Yo me río cuando tenga que reírme. Yo, yo con ustedes, con las damas, con mis aijadas, con todo el mundo, yo me río cuando tenga que reírme. Jarañamos cuando tengamos que jarañar y de todo. Pero una cosa es eso y otra cosa es ya pensar que el chicharrón es carne. Entonces alguna que otra mujer, porque hablan, porque el ser humano habla porque tiene lengua. Imagínate tú. No, porque tú haces eso porque reina o te obligó o tú haces eso porque tú estás casado. No, no, desde que yo estaba soltero, en 14 años que veo en las redes sociales, no existe una mujer que tenga una conversación mía. Ni cuando yo estaba soltero, de una falta de respeto, de una sabrosura de esa, de una, ay, dame tu teléfono, ay, dame esto, ay, si mi amor, no existe. Porque yo he estado en tiempos en mi vida donde he estado soltero. Ha sido por cortos, por cortos tiempos. Porque yo, gracias a Olor Dumare, no he sufrido, no soy un hombre que he sufrido, porque como dice el dicho, la dicha de los feos la desean los bonitos. Los bonitos. Y bueno, a pesar de no ser un hombre feo, tampoco me considero un hombre bonito. Pero yo, ni cuando he estado soltero, yo insisto en la conversación de una mujer conmigo, de mira, esto que mira, no existe. Porque yo siempre me he dado a respetar como religioso. Así que además y caballero, muchas bendiciones, quise hacer este videíto. Chao.